Príncipe otra vez Me duele ver los rayos de un sol que hoy ha nacido Trayendo el recuerdo de tus besos amargos conmigo Me esperaba con ansiedad el día de tu llegada Bien dice el dicho que es causa del olvido la distancia Fue tan evidente el cambio brusco de tu amor Me causó tanto dolor Con toda la fuerza que te amé con la misma fuerza te odiaré Y te arrancaré del alma Maldito amor a distancia Me dio sufrir a tu ausencia Con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida Dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba A llover que te perdía Aún piensa que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo Vivo y muerto Por dentro Desde que me dejaste Música 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 Aún me cuesta aceptar a creer que jugarás conmigo Me ignorabas, te alejabas frente a tus amigos Me has dejado tan vacío, triste y malherido Pero ya verás que la vida te cobrará mi dolor y tu maldad Y te veré llorar Y te arrancaré del alma, maldito amor a distancia Mientras sufre a conciencia, con mi soledad y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste la vida, dejaste mi alma herida Mi mundo se derrumbaba, hasta la muerte deseaba Al yo ver que te perdía Aún piensa que estoy vivo, tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo Vivo y muerto Por dentro Desde que me dejaste Música 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 Música